¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Si bien es cierto que las hermanas Kardashian-Jenner se hicieron famosas a partir del reality show Keeping Up With The Kardashians, lo cierto es que estas chicas no se han conformado con ser únicamente socialites. Tras hacerse famosas con el programa de E! todas las miembros de este clan se han sumergido de lleno en el mundo de los negocios, creando auténticos emporios, lo mismo dentro de la industria de la moda que en la del maquillaje. Sin embargo, a pesar de ello, el último anuncio de una de ellas ha tomado por sorpresa a casi todos. El pasado martes, Kendall Jenner anunció el próximo lanzamiento de su propia marca de tequila. Fue a través de una publicación de Instagram que la modelo, hoy en día mejor pagada del mundo, compartió una serie de fotos y videos en los que se podía apreciar tanto algunas botellas rotuladas con el número 818, las cuales contenían la famosa bebida originaria del estado de Jalisco, como a ella y a algunos de sus amigos famosos disfrutando de un buen shot de su tequila. El proyecto, según las palabras de la propia famosa, no se trataba de algo repentino, ya que supuestamente ella lleva ya varios años trabajando en él, asistiendo a catas, destiladoras e incluso compitiendo de forma anónima en festivales dedicados a la industria tequilera, en los que de hecho su producto ya ha ganado varios premios. Durante casi cuatro años he estado en un viaje para crear el tequila con el mejor sabor. Después de docenas de pruebas de degustación a ciegas, viajes a nuestra destilería, participar en concursos mundiales de degustación de forma anónima y ganar tres a cinco años después, creo que lo he hecho. Esto es todo lo que hemos estado bebiendo durante el último año y no puedo esperar a que todos los demás pongan sus manos en esto para disfrutarlo tanto como nosotros. Drink 818 próximamente, escribió la estrella en la leyenda de su publicación. Según la cuenta oficial de Instagram de la marca 818, que por cierto, lleva este nombre en honor al Código Postal de Calabazas, el área de Los Ángeles que la familia Kardashian ha convertido en su base de operaciones, la bebida es hecha a mano en Jalisco, México, donde se produce la mayor parte del tequila del mundo. No obstante, aunque sus amigos famosos, incluidas sus hermanas, elogiaron la nueva empresa comercial de Kendall, a muchísimas personas el asunto no les causó ni la más mínima gracia, pues han considerado que con su proyecto la modelo está explotando la cultura mexicana. De manera que tras el anuncio, fueron puñados los que recurrieron a Twitter para acusar a Kendall de apropiación cultural y gentrificación. Algo sobre Kendall Jenner haciendo tequila me molesta, como la idea de celebridades blancas que abusan de los artesanos mexicanos locales y se benefician de nuestras tradiciones, pero solo visitan Los Cabos y Puerto Vallarta como lugares de vacaciones, escribió un usuario. Kendall Jenner está comenzando una marca de tequila sin ningún conocimiento sobre la cultura mexicana y llamándola tequila 818. Eso es gentrificación, twitteó otra persona. El tequila 818 no reclama calabazas. ¿Qué hay de esas marcas mexicanas de tequila o mezcal más pequeñas y familiares? Ellas son las que se merecen la publicidad y el apoyo. Kendall Jenner sale con su propia marca de tequila y sigue en la lista de colonización de las Kardashian Jenner. En otro tuit popular, un usuario de Twitter publicó un extenso hilo de marcas alternativas de tequila, propiedad de México que las personas pueden comprar en lugar de productos elaborados por empresas propiedades de celebridades, enumerando a Nick Jonas, George Clooney y Dwayne Johnson, quienes ya hace tiempo se lanzaron como emprendedores en el mundo del licor y actualmente poseen sus propias firmas de la bebida mexicana y gozan de gran éxito. Aunque a sus famosas hermanas el lanzamiento de sus respectivas marcas en su momento también les generaron muchísima polémica, el emprendimiento de Kendall parece estar recibiendo una reacción mucho más violenta. Aparentemente la chica, los últimos días, no ha tenido suerte. Recordemos que hace solo una semana se convirtió en blanco de una lluvia de críticas tras publicar un par de imágenes de una sesión de fotos que realizó al lado de sus hermanas en las que se veía, según muchos, demasiado irreal. Aunque bueno, quién sabe, siempre es posible que todo sea una estrategia de mercadotecnia. Mientras vemos qué sucede, cuéntanos tú qué opinas del nuevo negocio de la mayor de las Jenner. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.